Y cuando conocimos esta historia que la hizo pública en un posteo de Instagram, la verdad es que nos quedamos todos atónitos, no podíamos entender que, a ver, Hernán Drago, uno de los modelos más importantes de nuestro país, con una carrera enorme en el mundo del modelaje y de la publicidad, está hablando que fue víctima de bullying, esta palabra de la que tanto estuvimos hablando en los últimos días y que tuvimos que dar noticias tremendas. Y fue víctima de bullying por haber sido obeso de chiquito. Y que sea modelo no es la idea que él tenía cuando él era chiquito, fue la consecuencia de querer salir de ese bullying que le estaban haciendo injusto, se puso en forma, se empezó a cuidar, quiso salir de eso, pero no por elección, porque no quería sufrir más, a eso estamos hablando, que un chico en vez de divertirse tuvo que ponerse en la cabeza, querer salir adelante y cambiar su físico porque otros se lo criticaban. Eso no está nada bien, no tiene por qué pasar. Bueno, esto nos lo cuenta Hernán Drago, que como consecuencia ahora es uno de los modelos más importantes del país, pero que la realidad es que hay mucho más que eso. Y mírenlo. Es rarísimo hablar de un tropezón no es caída con vos y hablar de bullying. Y vos lo padeciste, vos fuiste víctima de bullying. Sí, por un tema de obesidad, pues yo empecé a engordar a los 7, 8, 9 años y más me propinaban estas frases o gastadas en su momento. Ahí yo para tratar de calmar esa sensación iba y comía más. También quiero ponerlo en contexto porque hace 30 años cuando sucedía esto no había redes sociales, entonces esto acontecía en un contexto de cuando yo iba al colegio o al club. ¿Qué era un grupo de nenes que te hacían burlas porque eras obeso? Hasta 20 kilos de más llegué a tener y yo me mostraba fuerte adelante de ellos y después sufría a la noche en mi casa, lloraba y lloraba y eso era, en mi caso, el mayor problema del bullying, que ya me estaba cambiando la personalidad. Porque yo nunca creí que era más o menos que nadie por mi panza, pero no quería salir. ¿Qué decía tu familia cuando te veía actuando así? Porque no lo decías, ¿por qué? Lo que pasa es que uno esconde por miedo, por vergüenza, por impotencia. ¿Por negarlo? Por negarlo. Yo me mostraba como que no. Y cuando estaba solo a la noche en la cama, ahí lloraba. Incluso ha sucedido esto también. Cuando mis padres vieron que yo tenía una cuestión de sobrepeso o algo pasaba, me mandan a nutricionistas y a hacer dietas. Y no entendían cómo no bajaba de peso, porque yo comía las calorías que me decía el médico y me escondía comida en la cama a la noche también. Yo publiqué hace un par de años para el Día Internacional del Bullying en mi cuenta de Instagram un posteo muy fuerte a corazón abierto y a partir de ahí me llamaron de muchas escuelas, psicólogas también, que cuente esto y agradeciéndome que yo estaba hablando de esto. Las escuelas, que vean lo que está sucediendo, porque el 90% de lo que me pasaba a mí y de las historias que yo hoy escucho, sucede en ese contexto. Yo tenía dos problemas. El principal que me causaba este malestar y la burla era mi panza. Decía, hay dos soluciones, o dejo de comer o hago ejercicio. Dejar de comer no podía, porque yo llegaba a comer hasta tres platos de comida, devorándomelo y una cuestión totalmente de vorágine. Y dije, y hacer ejercicio, y hacer ejercicio, ante las dos prefiero hacer ejercicio. Y ahí empezó a cambiar mi autoestima, mi imagen. Lamentablemente, esto lo tengo que decir, lamentablemente la sociedad me empezó a tratar de otra manera. Mi caso es un caso extremo, si se quiere, motivacional, porque pasé de tener ese problema de sobrepeso, yo todavía, a punto de cumplir 47 años, soy modelo de ropa interior. Cuando la gente, por ahí que me conoce, gracias a mi trabajo, viene y me dice, sos un genio o algo. Yo no me creía, en aquel momento, que era ningún gil, ni ningún genio ahora, por ser flaco, o tener una nariz respingada. Ahora, como padre, ¿te pasó alguna situación parecida o escuchar que te hayan contado a tus hijos que hay a un nene que está haciendo bullying o a tus hijos? Lo llené de esos valores. No se atrevan a hacer lo que me hicieron a mí. El mensaje que se hace verbalmente tiene que ser consecuente con lo otro. Yo lo sé porque fui marcado a fuego. Pero hay mucha gente, por esto que te decía, que según la imagen te tratan, dicen una cosa y hacen otra también. En mi caso, ¿qué mérito tengo yo de haber nacido con esta nariz? Mi mensaje es muy distinto a la imagen que devuelve un espejo. Es mucho más allá de eso. Porque algún día me van a salir las arrugas, algún día me voy a quedar pelado, algún día dejaré de ser interesante para las empresas. ¿Y qué me va a quedar vacío? ¿O me va a quedar triste? Porque se me pasó esa época en que las luces se prendían. Por supuesto que no. Considero que soy mucho más que eso. Inimaginable, ¿eh? Inimaginable. Y qué importante esto, que él decida hacer ese cambio en su vida cuando a él no le importaba su panza. A él no le importaba eso. Él quería ser feliz, él quería ser un chico más, él quería jugar. Y era lo que tenía que pasar realmente. Sería lo correcto que un chico a los 7 años, de los 7 a los 4 años, no se preocupe en la panza, no tiene por qué preocuparse por eso. Hay un tema de obesidad que está ligado con la salud. Con la salud. Eso sí, pero que te hagan burla en el colegio, que te estés llorando por eso, porque era motivo de burla. Voy al hecho de que muchos chicos que los padres se ocupan del tema del peso, tiene más que ver con la salud que con lo que pasa exteriormente. Con lo estético. Claro, que lo estético no le impone, no le debería importar a nadie. Lo que sí te tiene que importar es si este peso es saludable o no, según tu edad, tu contextura y tu realidad. Claro, eso sí es lo correcto, pero el que se esté yendo a dormir, siendo tan chiquitito, pensando, bueno, me tengo que salir acá, tengo que empezar a entrenar, tengo que... La ansiedad de comer porque estaba triste. Todas esas preocupaciones tienen que ser ajenas a cualquier persona y más que nada a cualquier niño. Eso era lo que le pasaba a él, que todo lo excedía y que no tenía por qué vivirlo, ni él, ni nadie. Y es por eso que él, estando ahora desde este lugar, puede pararse de otra forma y decir, bueno, no tiene que ser así. Padres, escuelas, todo. Claro, qué importante ahora que es el referente, digamos, de la belleza hegemónica en algún punto, este mensaje que él le da a los hijos. ¿No? No se atrevan a hacerle vivir a otro lo que yo viví. Ahí hablamos de la importancia de la familia, cuando decimos, el chico que hace bullying no hace porque se le ocurrió. No. ¿No? Hace muchas veces porque son los valores que escucha en la casa, en la mesa, cuando dice, eh, mira ese gordo, eh, mira ese viejo, eh, mira ese flaco, eh, mira esa mujer. Absolutamente. Lo escucha, lo absorbe y lo reproduce. Llegamos a los efectos gravísimos del bullying, esos que sufrís vos en casa y te tenés que animar a hablar con tus viejos y con los maestros. Y los adultos no decir, son cosas de chicos, hay que tomarlo en serio. Esto que cuenta Hernán Drago es una tabla de salvación para muchos pibes que nos están mirando en este momento. Y para que se miren en el espejo, aquellos que les gusta mucho cargar a sus compañeros. Me marcó a fuego, dijo, ¿viste? En un momento, o sea, no se lo sacó el cuerpo, eh. Yo conozco casos que me llegan muy de cerca, de mamás, que son amigas, hermanas mías, que veo que el tratamiento al chico empieza muchas veces, porque ves cuánto sufre el nene. Claro. Pero sufre por el afuera, él disfruta de la comida, hasta que, insisto, hay un límite, la salud. Cuando deja de ser saludable, ok, ahí hay que tomar las riendas. Pero muchas veces ocurre primero por la carga, por la burla, por el sufrimiento anímico del chico, no por el sufrimiento físico del chico. Y esto trae la consecuencia luego de que los padres se ocupen no solo de encarrilar la comida al chico, sino del entorno. Se le tenés que ocupar vos del entorno. Lo importante del mensaje de Hernán y lo que él quiere remarcar es que si hay un chico que es víctima de bullying, chico, chica, indistinto del género, digo, cualquier persona que en este caso esté siendo víctima de bullying, que piense que puede ser feliz, que puede vivir otra vida, que no se quede en eso y que no crea, que no crea en lo que le estén diciendo, a no ser que sea un caso de salud, como lo que remarcabas recién, que no crea en lo que digan los demás, que él puede ser feliz, él o ella pueden ser felices igual, y que salga de todos esos comentarios que no son ciertos, que no son reales, porque lo importante es que uno sea feliz, indistinto de la crítica o de lo que piensa lo demás, que es sumamente subjetivo y que a veces es falso. Sí, mira cómo termina la vuelta de la vida, ¿no? Hernán Drago, una bomba humana, ¿eh? Un abrazo para vos, Hernán, y gracias por habernos contado hoy. Es enorme, Hernán.